Y ahora ha llegado el momento de entregar el premio de reconocimiento a todas aquellas iniciativas públicas y privadas que ayudan a la promoción, difusión y divulgación de la aeronáutica, que tienen a la aeronáutica como foco principal y contribuyen a acercar esta labor a la sociedad. Les hablamos del Premio Plus Ultra de promoción de la cultura aeronáutica. En esta ocasión, el Ejército del Aire y del Espacio quiere recompensar la tarea humana y desinteresada de una asociación que lleva hasta los cielos a personas con discapacidad. Este año, el Premio Plus Ultra a la promoción de la cultura aeronáutica se concede a… La asociación Las Sillas Voladoras. Tienen un lema que dicen «En el aire todos somos iguales». Verdadero y casi inspirador. Contribuye a la promoción de los valores humanos y aeronáuticos tales como la superación de barreras con determinación, con audiencia, valores que también nos unen a todos. Recoge el galardón Elisabeth María Gilmeyer. Entrega el premio el general del aire Javier Salto, jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio. Enhorabuena, las sillas voladoras. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.